Vamos a dar un inicio en el servicio de mil años. Dios nos va a cantar en un lugar para decir que eres indio en la sangre. Entonces Dios nos va a cantar en el lugar que está comenzando. Acerrado en Cristo, en el salvazo, lo que sale de Cristo en todo, con la mancha de tu corazón, en el Espíritu de la sangre, en el Espíritu de la sangre, en el Espíritu de Cristo Jesús, en tu corazón, en la tierra, en el Espíritu de la sangre, 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 Amén. 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 La vida es el fuego que no está en ti, la vida es el fuego que no está en ti. La vida es el fuego que no está en ti. La vida es el fuego que no está en ti. La vida es el fuego que no está en ti. La vida es el fuego que no está en ti.